¿Qué se siente ya de estar el último día de fiesta, verdad? ¡Mira la cámara! Vivo tenés culpa de que me iba a darse nada. Igual, la cámara agarra de todo. Pero diga usted, ¿qué se siente de estar de allá? ¿Ayer ha sido el primer día? No. ¿Ayer del día central? Hoy, en el último día. Pero diga usted, ¿qué se siente de estar en el último día? O sea, hoy día se hace una despedida a todo el servicio, ¿verdad? ¿Y qué se va a realizar de aquí hasta la plaza? Normal, como ayer no van a estar en la plaza. Ah, van a bailar, pero los cocineros no salen el mañana. No, esto mañana va a ser. ¿Mañana? Sí. Señora, señores, mañana va a ser. ¡No se olviden! ¡Primera noticia! ¡Es lo primero en la noticia!